No hablamos de cliquear, ni de LAN, ni de secciones, ni de nada de eso. No, no, no voy en tren, voy en avión. Esa que habló es Miriam Arancibia. Hola. Ahora le doy el hola a Fernández. ¿Cómo andás? El hola a Claudio Cañoli, ¿cómo le va Claudio Cañoli? Ya está, no toquen más, ya está, está todo bien, ya está. Bueno, retornó a las huestes de donde nunca debió irse Mario Ávila, ¿cómo le va Marito? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, con corriente. ¿Sí? Sí, me dio corriente recién cuando me tocó, no sé si es ella o soy yo. Me parece que hay el micrófono, este cable pelado que está acá. Hemos mandado un cable a la peluquería. Está el Rolly Brizuela dando vueltas por ahí, tratando de traernos algunos concurrentes a la feria. Pescando, dice usted. Sí, pescando, pero no solamente a la feria, porque en paralelo con la feria hay una muestra que es una maravilla. Sí, ¿no? Ahí en el ECA. En el Espacio Contemporáneo de Arte, es decir, en 9 de julio de Gutiérrez, durante el long time, durante mucho tiempo va a estar la muestra dedicada al Eternauta. Estuvo aquí Estela Sánchez, la viuda de Oesterheld, y estuvo también en Juan Sasturén. Ayer en la tarde hablé por teléfono con él, se fue esta mañana, si no lo hubiéramos traído para acá, Juancito. Así que, bueno, aquí estamos, un día más. Voy a confirmar que estamos ayer, estuvimos ayer, estamos hoy, mañana y el jueves, hasta las 6 de la tarde, porque a partir de ese momento se transmite el preolímpico de básquet. Por AM y por FM. Claro, ya están en instancias interesantes y juegan a las 18 los pibes. Sí, hoy Argentina-Venezuela, hasta esa hora, desde esa hora, quiero decir. Bueno, estamos tratando de que las computadoras, además de mostrar figuras bonitas, que nos digan que hay internet, como dicen en Madrid, pero todavía no sé. ¿Vos sí? ¿Vos tenés? Yo tengo internet, sí. Lo que no tengo es retorno. ¿Eh? Ah, bueno. Ahí subí el volumen. Ahí sí tengo retorno. Sí, bueno. Bueno, ajustes técnicos, que le llaman, pero aquí estamos, dispuestos a estar dos horas, por lo menos con ustedes, instalados en la entrada, en el lobby de entrada de la Secretaría de Cultura de la provincia. Quiero destacar que ayer hemos recibido un montón de mimos de la gente de prensa, de cultura, nos trajeron agua, nos trajeron café, nos trajeron de todo. Nos trataron muy bien, sí. Nos trataron muy bien. Bien, espero que hoy se repita. Sí, y además todos los empleados acá de la Secretaría de Cultura, no solamente la gente de prensa. Exactamente. Se han portado muy bien con nosotros. En los ratos de ocio hacemos de mesa de entrada también. Ah, sí, vienen a preguntar. María me preguntó qué tal la degustación ayer de vinos. Yo, el sinfín que yo me tomé, que no sé qué quiere decir, no sé si era el nombre de la bodega. No, era la bodega, o sea, el nombre del vino. No sé si de la bodega. Aquí hay alguien que sabe, ¿ves? Claro, yo me tomé un Malbec, y usted se tomó un sinfín que era un Cabernet. Ah, mire. Yo tomé un Malbec y un Cabernet. Sí. Había que ver qué tal era, porque le decía, decía, este sinfín está bárbaro, y yo con el Malbec, y hasta que no me lo terminara, no podía seguir con el otro. Eso porque hubo una presentación aquí en la sala de Lina Alba de bodegas de Argentina, o no sé qué, que presentaban un librito, como corresponde, que es la misma edición, cada vez más ocupada del tema turismo. Doy un breve repaso de lo que va a pasar hoy en la Feria del Libro. ¿Vamos? ¿Estamos dando? Dale, dale. A las 3 y media, o sea que ya empezó un taller literario que se llama Imágenes que cuentan el cuento. Esto está a cargo de la Comisión Curriculada de la Dirección General de Escuelas para el nivel primario en el espacio de la Dirección General de Escuelas en la plaza, acá en la Plaza San Martín. Gracias. También en el mismo nivel, pero en el mismo lugar, pero para el nivel secundario y en el espacio de la DGE, hay una exposición y muestra de experiencia destacada, así se llama, sería interesante saber que es experiencia destacada. Sin tacos, quiere decir, destacada, quiere decir sin tacos. Eso a las 4 y media, en un ratito. Sí. A las 5, aquí en nuestro, vamos a recibir nosotros, Mario va a poner la alfombra, se va a presentar el libro Cancionero Cuyano del siglo XXI, el autor es Raúl Abayay y la presentadora es Marcela Hurtado. Y 15 minutos después, pero en la plaza, como todos los días, va a haber sorteos de programas de paca-paca. Sorteos. Para nivel inicial y primario. Sí. A las 6 de la tarde, el día de la Municipalidad de Rivadavia, en la sala Víctor Cunho, en la plaza San Martín. Déjemelo decir a mí. Pero es que yo no sé si... Bueno, usted dígalo y yo después la desmiento. ¿No va a estar? Usted dígalo. A las 18, presentación del libro Salud Primaria con Participación Comunitaria, del Pedro Rosso. Nuestro columnista. ¿Qué tiene que decir Mario al respecto? Yo tengo micrófono. Diga, ahora tiene micrófono. Tengo que decir, no, que hablamos con Pedro hace un ratito, se ha suspendido esta presentación y se va a hacer en algunos días. Bueno. Igual, en una de esas viene, Pedro. En una de esas viene, lo estamos esperando. Me tiene que hacer una receta, así que espero que... Bien. Sí, sí, sí. Se escucha sobre todo el Mario en esta tarde. Dale, Pedro. A ver, ¿cómo sigue la cosa? Después a las 19... Ah, no, dame vuelta a la página. A las 19, presentación del libro Mi Señora Doña Beatriz, Una Historia Colonial, de Marta Herrera. Va a estar presentado por Lola Filipini, de la Municipalidad de Maipú. En la sala Narciso Pereira y en la Plaza San Martín. Sí, a ver, hagamos Radiolandia. Es la exmujer, la exesposa de Luis Villalba, nuestro amigo Luis Villalba, y la mamá de sus tres nenes. Claro. ¿Sí? Bueno. Ya está. Muy bien. Ya está. Acá. Aupicio Antena. A la misma hora, pero aquí en la sala de Lina Alba, la charla Medios y Cultura Popular, en el escenario de la Ley de Medios, el disertante viene de Salta, el Víctor Arancibia. Lo tendremos aquí un ratito charlando con nosotros, porque en un esfuerzo de producción impresionante, el coordinador es Ernesto Espeche y lo va a traer, que es nuestro director. Ah, bueno, menos mal. Bueno, APOC, ¿usted sabe lo que es APOC? No, ¿qué es APOC? No, yo no sé, por eso pregunto. Propuestas sociales y culturales orientadas hacia la inclusión. Una mirada gremial sobre la inclusión. Presenta el contador Rodolfo Palacios. El doctor José Carlos Ferrer. Miguel Ángel Morelli. Y Luis Corrales. Ah, mirá, Luis Corrales, en la sala Víctor Hugo Cunho, o sea en la plaza. Bien. A las 8 de la noche se presenta el libro Malvinas, Testimonios Mendocinos, UPCN, Unión del Personal Civil de la Nación, Los Nacionales, de varios autores. Los presentadores son Vivian Narciso y Graciela Grossi, también en la sala Pereira de la Plaza San Martín, a las 9 de la noche, la presentación del libro Eva Duarte y Juan Perón. La cuna materna, Perón y Evita descienden de conquistadores, el parentesco de Borges con Perón. ¿Qué tal? De Ignacio Martín Clópez. Sí. ¿Qué pasó? Por suerte para él, Borges está muerto, mirá. Si no se vuelve a morir. Y Perón también. Sí. Porque si no se muere. Bueno. Esto es en la plaza San Martín. Sí, presenta Víctor Marcelo Sosa en la sala Narciso Pereira. Y a las 9 de la noche, nuestro amigo, ayer estuvo con nosotros, Adolfo Colombres, presenta la novela que me regaló ayer, El Callejón del Silencio, a cargo de Rolando Concati aquí, en la sala Elina Alba. Y el día de hoy se cierra, en cuanto a la feria se refiere, con la presentación del libro Los Caminos, Sus Orígenes, un homenaje a la luz de Luis Centenario, de Norma Acordinaro y Graciela Grossi, que tiene hoy función doble, es la presentadora también en la plaza San Martín. Bueno, pero esto es El Candil. Estamos aquí, no es la radio de la feria, sino que nosotros estamos invitando a que la gente venga a la feria. Si puede, a comprar, que sería cartón lleno, pero que venga a disfrutar de toda esta historia. De todas las actividades. Quiero avisar a quienes visiten la feria del libro, que nosotros estamos en la sala Elina, estamos en la puerta de la Secretaría de Cultura, un poquitito hacia la izquierda, porque ayer hubo personas que no nos ubicaron, que vinieron, no es que nos estaban buscando, pero que no se dieron cuenta de que estábamos acá. Bueno, ahora tenemos un cartel atravesado, por suerte no es muy bajo, así que el negro Ábalos puede pasar sin agacharse mucho. Ha llegado el negro Ábalos. ¿Cómo va, Negrito? ¿Cómo está usted? Estamos todavía. Estamos todavía. Exactamente. Hay sol. Esto es militancia por la cultura popular, porque el negro tendría que estar durmiendo la siesta ahora, pero... No duermo la siesta cuando hay que... ¿Por qué te crees que todos los negros dormimos la siesta? No, es una orden, digo, tendría que estar durmiendo la siesta, no es un diagnóstico. Bueno, dice una excepción. Bien, todos los martes va a ser la excepción. ¿Sí? Lo voy a pensar. Bien. Cuento que ayer estuvimos con el Negrito del Negro, lo hicimos participar en la feria, en la mesa de los cafés y los fantasmas. No sé qué diga él, digamos. Estuvo bárbaro. ¿Qué estuvo? Sí, me quedé con algunos fantasmas que me siguieron hasta mi casa, creo que también en el sueño. ¿Y le tuviste que dar de comer? No. No, por suerte. Charlas nada más. Bien, bien. Por ejemplo, a ver, ¿a quién te acompañó? Bueno, ya lo dije anoche, Tejada Gove, el Negromatus, gente del barrio, los hermanos Revuelta, el Negro Mendoza, etcétera, etcétera, etcétera. Solíamos caer en aquello que dije también anoche, que no era tanto un café como eran bares, billares y jugar al truco, ¿no? Más que nada. Y fondas, me gustó eso de las fondas, contáselo a la audiencia, porque lo de las fondas, me gustó eso de que había mucha mugre. Inmediatamente antes de cruzar el San Juan, viniendo desde la ciudad por Calle Beltrán, había una serie de casonas viejas por ahí, todavía, enfrente estaba la feria que se llamaba de la ciudad, que eran 100 metros cuadrados nada más. Y, bueno, todo eso estaba lleno de gente permanentemente, las amas de casa, etcétera, etcétera. Y habían dos o tres lugares de comida que le decíamos fonda, ¿no? Es decir, la fonda que lo que es simplemente ir a comer en una determinada hora y levantarse e irse, ¿no? Después de terminar de comer, ya sea el almuerzo, el desayuno, la cena, ¿no? Sin sobremesa. Exactamente, para eso estaban los bares, los boliches que llamábamos nosotros, donde se tomaba vino, se discutía, hablábamos, y por ahí hasta inclusive peleábamos, ¿no? Era una zona roja en ese momento. ¿Peleaban a las piñas o peleaban de discutir? No, no, pero por ahí aparecían algunos intentos. Ah, ah, de irse a las manos. Exactamente, ¿no? Pero solo por hablar de la realidad, de política. Exactamente, sí. Pongámosle, yo era rosista en esa época y habían algunos compañeros que no lo eran, ¿no? Entonces era salmientista, porque en ese momento aquello de la visión de la realidad estaba muy dividida. Claro. Es decir, era o blanco-negro, ¿no? Que venía de la época, indudablemente, de los 200 años atrás o 150, hasta ese momento, ¿no? Barbaria, este... Civilización y barbaria, unitarios federales, claro. Exactamente. Y que eso estaba muy fuerte todavía, ¿no? Así que era un poco así en ese tono. Yo me acuerdo de, negro, de José María Rosa, por ejemplo, que él era absoluto y definitivamente defensor de rosas. Es decir, no tenía ni un ápice de problemas rosas. Ahí aparece, es uno de los mentores máximos, ¿no?, de en ese momento, que había aparecido precisamente para poner revulsivo aquella visión, ¿no?, liberal, ¿no?, que fue la revisión en mi histórico. Claro. También viene con una cosa muy fuerte. Yo creo que ahora, después de... hace 50 años aparte, bueno, todo eso estamos viendo cómo la historia, la realidad, no es blanca ni negra, ni es lineal. Ni tanto ni tampoco. Ni tanto ni tampoco. Así que creo que es lo que estamos viviendo en este momento, poniendo precisamente a la cabeza el comercio, el pensar, ¿no?, ¿cierto?, que la realidad constituye lo bueno y lo malo. Sí. Yo creo que... Digámoslo así concretamente. Sí, sí, buena influencia ha tenido en ese sentido la labor de Felipe Piña, ¿no?, para demostrar que Sarmiento no era el inmaculado padre del aula, pero tampoco era solamente el tipo que decía que no había que ahorrar sangre de gaucho o que... Llegar a la Patagonia a los chilenos, que no fue tan así tampoco, porque precisamente esta otra visión hizo que explicáramos mucho más profundamente la historia, ¿no? Y bueno, Sarmiento no dijo que la Patagonia tenía que ser de los chilenos, lo que dijo que había que... Poblarla, poblarla. Y bueno, si allí no había argentinos, ¿qué fueran los que fueran? Claro. Negro, en el ratito este que tenemos hasta las y media, la justicia mendocina ha dado dos o tres saltos importantes. Sí. No solamente el tema de los juicios por delitos de lesa humanidad, que pronto tendrán seguramente sentencia, sino también la destitución de Luis Miret, la... Bueno, últimamente Romano. Lo de Romano y... La picota, está Petro Recavallo... Bueno, por eso te digo, Romano parece haberse fugado, ¿no? Es lo que se parece. Sí. Se tomó el avión. Sí. De todo modo no creo que no haya pedido hasta a ese momento que haya habido una decisión de ponerlo en prisión. No, 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 ni siquiera él tenía que pedir permiso para salir del país. No, porque no había pedido de captura. Claro, no había pedido de captura. Recién ahora se empieza a estudiar si se le notificará a Interpol para que lo busque. En todo caso, Romano. Por lo menos tendrá que mandar un mail, un correo, como fuera, diciendo, no, estoy paseando acá, ¿no? Claro, no me fui. No, porque acabo de escuchar en el boletín de la radio que los organismos de derechos humanos ahora van por Julio Petra, ¿no? Claro que sí, que fue uno de los que últimamente, bueno, siguiendo la línea así, totalmente pro de los representantes de los genocidios, ¿no es cierto?, en un momento determinado que habían 10 presos, ¿no?, de este paquete que se está haciendo. Él los largó a todos, ¿no? Claro, los largó a todos. Les dio libertad a todos. Exactamente. Impresionante. No, digo que también esto tiene que ver con el síntoma ese que están estudiando ustedes, vos y Hugo de Marini, respecto de la Mendoza conservadora, que no será tanto en ese caso, ¿no? Bueno, precisamente yo estoy, voy a decir algo que lo podemos tomar como una morada, ¿no? Últimamente han aparecido voces que están diciendo un poco aquello, lo mismo que venimos diciendo nosotros y espigando también, escarbando, para determinar aquello de que Mendoza no es conservadora, los sectores populares no lo son. Obviamente lo son quienes tienen el poder real, que es el poder económico, el poder financiero, ¿no? Pero eso no solamente Mendoza, en todos lados. En todos lados, es lo obvio, ¿no? No creo que haya un solo pueblo en el mundo que no tenga rica experiencia de luchas por sus derechos, por una vida mejor, por una vida digna, ¿no? Y bueno, uno de esos es también el pueblo mendocino, ¿no? Con hitos importantísimos, como fue, pongámosle, en este momento se me ocurre lo primero, que fue el encinismo, ¿no? Que fue un gobierno que fue el primero en el país que se dio, ¿no es cierto? Las ocho horas como máximo de trabajo, ¿no? Y el salario mínimo. Sí, ayer, Rolando Concati, en la mesa anterior a la de Café, hacía referencia al encinismo como una especie de antecedente sólido del peronismo, ¿no? No sabemos cuál es parecido a cuál, pero me parece que el primero, obviamente, es el que, como decís y como dijo Concati, sentó las bases, y que Perón abrevó en esas cosas. Claro, por eso te digo. En esas ideas. Y bueno, aquello que se dice el populismo, que se indigua, el peronismo, seguramente que fue también aquello que fue el encinismo. Y el cantonismo San Juan, ¿no? El cantonismo paralelamente en San Juan, que avanzó algo más, que fue el primer lugar donde se dio el voto a la mujer. Por ejemplo. En Cantón, estoy hablando de 1820. 1920. 1920, sí. Bueno, joven... Sí, porque las mujeres no existían en 1820. Por lo menos políticamente hablando. Había algunas por ahí que, bueno, que nuestra compañera Silvia Sáenz. ¿Quiere para ir a la universidad? No, a ver, acaba de salir, paso el chivo, digamos, ya después haré el comentario que corresponde, pero acaba de salir una excelente biografía que inaugura una colección de la editorial Edaza, una biografía de Mariquita Sánchez de Thompson, que desmiente a Miriam Arancidia. Por supuesto. Sí existían las minas en ese entonces, las minas que ayudaron a Güemes. Y bueno, Juana Zurduy. Pero eran muy pocas. Bueno, eran tan... Desde Micaela Bastidas y Bartolina Siza en adelante, Juana Zurduy. Bueno, a ver, pero esos eran casos tan especiales que se conocen los nombres propios, digamos. Bueno, pero nosotros hemos hablado de muchas, ¿no? Claro. Bueno, negro, gracias. ¿Y por qué? ¿Que ya se va? Se te terminó la hora, sí, exactamente, porque me están perforando el tímpano izquierdo. Viene el boletín y después seguimos en el candil. Bien.